Preocupación entre los activistas búlgaros tras el naufragio en el Mar Negro frente a sus costas de un barco con peligrosos fertilizantes nitrogenados en su interior, cerca de 3.000 toneladas. Un equipo de buzos investiga las posibles fugas del carguero, el Vera SU, varado desde el pasado 20 de septiembre cerca de la Reserva Natural de Yaila. El barco se encontraría en una posición estable y la situación estaría bajo control, según se encargaban de anunciar desde la Dirección de Salvamento de Emergencia del país. No hay indicios de ningún vertido alrededor del barco, ni de combustible o lubricantes, ni de residuos o restos de carga, confirmaba el director de este equipo especial. Con la tripulación ya a salvo, los expertos barajan diferentes opciones para liberar el fertilizante nitrogenado sin grandes daños medioambientales. Las investigaciones ya han concluido que lo sucedido se debió a una actuación negligente del oficial de guardia, que se habría quedado dormido. Tanto el capitán como el segundo de a bordo se encuentran de momento en prisión preventiva. Gracias.